Claro Video, el mejor entretenimiento en donde quieras. Doña Facunda viajó hasta el mercado Las Américas en la capital a buscar este grano. Llegó porque no logró cosechar ni para su consumo propio debido a la falta de lluvias. Su intención aquí fue comprar para sembrar en la cosecha de postrera, pero se llevó una sorpresa no muy grata. Está muy caro, si usted sabe que uno que siembra y compralos, llevarlo en el tuto, todo eso. En los mercados la oferta ha mejorado, lo que se tradujo en la reducción de cerca de 40 lempiras al precio de la medida de frijoles. Hoy se cotizan a 100 lempiras y los precios podrían mejorar, aseguran. Posiblemente sí, porque ahorita casi semana a semana el frijol está bajando de 100 a 150, 200 lempiras la carga. Entonces si el frijol aproximadamente sigue así, de esta semana que viene a la otra ya estaría por lo menos a 90 la medida. Pero aunque el gobierno anunció que el primer cargamento de frijoles ya está en el país desde el lunes anterior, el grano aún no se encuentra en la suplidora nacional de productos básicos. Yo venía a buscar frijoles, pero no hay, ayer no hubieron frijoles en la tarde, vine y no había frijoles. Hoy pues no hay tampoco, ¿verdad? Y la semana pasada también vine, aquí no, sino que en el otro mercado, allá en Comayagüela y no habían tampoco. Por lo que ya han perdido la esperanza de comer de los importados del país africano. ¿Esperando entonces usted los frijoles de Teopía? No, para nada, para nada, mamiña me despedí de ellos. Desde que dijeron que les habían dado no sé para dónde, que ya no vienen, que tienen gorgojo, no sé qué, y que hacen para inventar las cosas, ya uno no cree. Según la Secretaría de Desarrollo Económico, el segundo y tercer cargamento de frijoles vendrán a finales de septiembre. Claudia Almendares, hoy mismo. La Secretaría de Desarrollo Económico,